Hola a todos, mi nombre es Joan Andrea Monroy Navas y estoy aquí desde la ventana al mundo en Barranquilla. Más importante pa' mí, y ahora viene a usted, con cara de yo no fui, y viene a decirme a mí, que usted es la dueña de él. Que el casado está, por favor a los casos, que desean por quererla por siempre a usted. Amor de papel no es más, requisito social, que se hace pa' disfrazar muchas veces la verdad. Amor de papel no es más, ni letras de papel, si no existe un querer, que en el viento esté volar. El amor hay que sentirlo, hay que mirarlo, con toda libertad. El amor no es un negocio, ni la bondad, será como un caridad. Ahora es mío, y lo tengo enamorado, con mi pasión eterna y todo lo que le da. Ahora es mío, y lo tengo enamorado, porque me quiere y lo quiere, sin ningún papel firmado. Amor de papel no es más, requisito social, que se hace pa' disfrazar muchas veces la verdad. Amor de papel no es más, ni letras de papel, si no existe un querer, que en el viento esté volar. Amor de papel no es más, requisito social, que se hace pa' disfrazar muchas veces la verdad. Amor de papel no es más, ni letras de papel, si no existe un querer, que en el viento esté volar. Amor de papel no es más, recuerden que ser colombiano es ser bacano.